Muy bien, entramos al último bloque de M20 y te queremos contar que hay un lugar donde podes encontrar frutas y verduras ricas de verdad. En la vieja aldea, allí se preocupan por tener siempre los mejores ingredientes para que cocines y disfrutes con tu familia. Ahí vas a poder encontrar todos los días frutas y verduras sabrosas y de calidad. La vieja aldea está en Avenida Maipú, 2015, en Vicente López. Hace tu pedido al 4-794-2668. 4-794-2668. Muy bien, mirá todos los mensajitos que tengo y los vamos a estar leyendo. Bueno, el día de mañana, un montón de mensajitos. Muchas gracias a la gente. Se nota que tenía ganas de ver qué estaba sucediendo en la zona norte y por eso vamos a continuar con nuestro amigo, abogado de cabecera, especialista en diferentes temas, no solo en lo que es las leyes y la abogacía, el señor Gastor Regan. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marilina, Mariano. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y bueno, la idea de hoy de la columna legal era hablar del tema de las elecciones y qué pasa con todos aquellos que no fueron a votar. ¿Qué sanción tienen? En algún momento hemos hablado acá en la columna en otras elecciones pasadas de que era algo de que no se tomaba muy riguroso, de que no se sancionaba y bueno, aparentemente el criterio sería a partir de ahora de que esto se sancione. Por eso, presten atención todos aquellos que no fueron a votar, que las multas han pasado de 50 a 500 pesos, sí, por haber faltado al comicio. Pero eran de 100 supuestamente, ¿no? De 50 a 100. Anteriormente eran 50 por cada vez que faltaban. Ah, pero sí, pero no avisaron nada, no sabía nada. ¿Dónde salió? ¿En algún medio? Sí, hay una actualización de la ley que propone que sea de 50 a 500 pesos, esto lo va a decidir un juez. Esto ya pasaba, perdón, antes, Doc, ¿no? En las primarias pasó y en el... Exactamente. Esos montos son tanto para primaria, para las generales de octubre y para ahora para el balotaje. Como para este último, más allá de que se detectó que no hubo tanta gente que no fue a votar, sino que todo lo contrario, fue mucha gente que se volcó a votar, hay que tener presente que aquellos que no fueron porque o bien no quisieron o estaban de viaje o estaban enfermos también y no se podían trasladar, tener en cuenta que los que estaban de viaje tenían que estar a más de 500 kilómetros de distancia, tenían que ir a una comisaría, acercarse a hacer la denuncia de por qué no podían votar para tener una constancia, los que estaban enfermos en el hospital o en la clínica donde estuvieran o el médico que se acercó hasta su domicilio. Y lo importante es que a partir de hoy y por 60 días tienen que justificar por qué no fueron a votar. ¿A dónde justifican? ¿A dónde se acercan? Hay una forma muy sencilla de hacerlo que puso a disposición la propia Cámara Electoral a través de la página web que es www.electoral.gov.ar donde pueden cargar, escaneando si así quieren, la constancia por ejemplo que les dio la dependencia policial, la constancia que le dieron en la clínica o en el hospital, para acreditar y justificar por qué no fueron a votar y que no se les imponga esta multa. De hecho, aquellos que fueron a votar también pueden hacer la prueba y entrar en la página web, poner su DNI y les va a salir si cumplieron o no cumplieron con el voto. Doc, la que todo el mundo dice, si durante tantos años nunca pasó nada, ¿usted por qué cree que ahora sí puede haber alguna sanción? Porque hay un criterio, bueno, yo no voy a hacer proyección a futuro, tal vez pase lo mismo que con elecciones pasadas, pero hay un criterio y una bajada de línea, al menos por los voceros de la propia Cámara Electoral que salieron en distintos medios a decirlo, de que van a ser un poco más rigurosos y que van a empezar a aplicar estas sanciones, así que bueno, a prestar atención con este tema y si realmente no fueron a votar, traten de ingresar en la página web para justificarlo y también los que fueron a votar, chequen a ver si figuran como que fueron a votar por la duda de que haya algún error en el sistema. Rapidito, que nos queda un minuto, pero el tema de la veda, hubo muchas denuncias, tanto contra Cristina Kirchner, lo mismo sucedió con Daniel Scioli, lo mismo con Macri, por el tema de la violación de la veda electoral. Exactamente, durante la veda electoral, que esto es 48 horas antes de los comicios, no se puede hacer ningún acto de proselitismo, proyecciones, campañas. Y por ejemplo la conferencia que hizo la presidenta Cristina Kirchner de casi media hora en el día de ayer, ¿podría estar dentro de ese marco de violación de la veda? Podría estar, va a depender esto del juez que intervenga, y a raíz de esto, incluso también por parte de Scioli, que salió a hablar cuando emitió el sufragio. Creo que Macri también, o la pegó en el palo en alguna otra cosa, digo, todo, ¿no? Todos, todos, de alguna manera lo violaron, esto lo ha determinado un juez. Este tipo de denuncias se facilitaron por la novedad que hay ahora en este portal que les mencionaba de Cámara Electoral, que permite a cualquier persona hacer la denuncia vía web. O sea que si alguien está viendo alguna cosa que esté violando la veda electoral, puede hacerlo directamente desde la página de Internet. Por eso se recibieron muchísimas denuncias, aproximadamente 29 a 30 denuncias, no sé si son más todavía. No, la de la presidenta hasta el día, hasta atrás un ratito, creo que eran 89. Sí, sí, por eso fueron incrementándose. El día de ayer, de una entrevista que dio justo, creo que estamos viendo ahora, cuando terminó de votar en su mesa de Santa Cruz. Sí, de hecho, no solamente en el caso de los candidatos o partidos políticos, también algún medio de comunicación que adelantara el resultado, porque no es solamente adelantarlo antes de las 18 horas, lo que dice el Código Electoral, que hasta 3 horas después tampoco se puede proyectar. No, ¿cuál es la sanción, rápido? La sanción que podría tener la presidenta, Scioli, Macri, el que fuere. En el caso de los partidos políticos, falta de financiación por un año y falta de financiación por una o dos. ¿Y a la persona? A la persona hay multas que van de 10.000 a 100.000 pesos. Yo voy a decir una cosa, y esto para cerrar. Esto cambia cuando la Junta Electoral sancione o a la presidenta, o a Scioli, o a Macri, si efectivamente hicieron violación. Porque si no, lo cambia más. Y seguramente más pobres no van a ser. Ni la presidenta, ni Scioli, ni Macri, por una sanción de 10.000 pesos. Esto va a cambiar realmente cuando haya sanción a los más altos estragos de la Argentina. Gracias, Gastón. Requiemme por estar con nosotros como todos los lunes. Y a ustedes que están presentes y nos eligen todas las noches. Nos encontramos mañana en vivo. Gracias por estar. Chau.